Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su permiso licenciada Carolina Vigiano, maestro Matos, integrantes del Presidium, amigas y amigos. El doctor Eduardo Matos Moctezuma es graduado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Ciencias Antropológicas y Arqueología. En 2001 fue nombrado profesor investigador emérito, máxima distinción otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha dirigido instituciones de educación superior e investigación, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como algunas de las instituciones culturales más importantes del país. Tal es el caso del recinto que hoy nos acoge el Museo Nacional de Antropología. Como arqueólogo, ha sido director de algunos de los principales proyectos arqueológicos del país, como los proyectos Templo Mayor, Tula y Teotihuacán, entre otros. Es miembro de las más renombradas instituciones académicas, como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Academia Mexicana de la Historia y el Colegio Nacional. Ha recibido premios notables en Francia, Alemania, Estados Unidos y Venezuela, como la Orden de las Palmas Académicas que otorgan las universidades francesas y la medalla Henry B. Nicholson de la Universidad de Harvard. Su catálogo como autor de libros sobre historia mesoamericana es muy variado e incluye Muerte a Filo de Obsidiana, cuya presentación nos ocupa el día de hoy y es justamente materia de la reciente coalición entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Fondo de Cultura Económica. La importancia de los logros alcanzados por el doctor Matos no basta para presentar adecuadamente a quienes ya, por mérito propio, una de las más grandes figuras de la cultura mexicana contemporánea. El autor de Muerte al Filo de Obsidiana que hoy presentamos se ha sumado a una rica tradición de grandes investigadores de la cultura náhuatl como Ángel María Garibay y don Miguel León Portilla. Este último escribe justamente en el prólogo de este libro Los destinos que aguardan al hombre después de la muerte es asunto sobre el que mucho se preocupó el hombre náhuatl. Para Eduardo, éste acertó en su búsqueda a través de las flores y los cantos. Efectivamente, nuestro doctor atinó al percatarse, como bien lo señala el doctor León Portilla, que la cultura náhuatl, la muerte no representaba la falta de la vida, sino el apasionado compromiso que los náhuatl tienen por la vida y en todas sus formas. Solicito a los integrantes del presidium poder acompañarnos en la primera fila de este presidium para dar paso y presentar a ustedes al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Con la anuencia de la directora del CONAFE, la licenciada Carolina Vigiano-Austria, quiero comentar, quiero dirigirles unas palabras, sobre todo en esta conmemoración de los 43 años. En efecto, hace 43 años que en el seno de la Secretaría de Educación Pública se creó esta institución. Decir de su importancia, creo que ha quedado expresado magníficamente en las palabras de Xochitl. Esa experiencia cotidiana, esa experiencia que vivifica en realidad, que es intensa, como ella nos lo platicó, como ella nos lo hizo sentir, ¿verdad? Es inmanual. ¿Por qué? Porque todos ustedes lo que están haciendo es llevar educación. Y llevar educación es llevar el conocimiento, es llevar el que la gente se prepare mejor, que esté más al día en los acontecimientos, en el quehacer cotidiano y en muchas cosas. Por eso me congratulo mucho de que haya sido escogido entre las celebraciones que se están haciendo desde el 43 aniversario, la edición de mi libro Muerte a Filo de Obsidiana. Tengo aquí uno de los ejemplares, que te quiero dedicar, y al dedicártelo a ti, se los estoy dedicando a todos los promotores del país. Y pasemos, para no atormentarlos mucho, al tema. Voy a hablar, obviamente, del tema de la muerte en el mundo prehispánico, y de lo cual viene, pues, mucho en el libro que hoy se edita. Para empezar, quiero recordarles cómo en el mundo prehispánico, al igual que en todas las sociedades en el mundo, los individuos se niegan a morir. Es decir, saben que van a tener que enfrentar a la muerte, saben que ese momento va a llegar ineludiblemente, pero buscan la manera de evadir esa muerte, o por lo menos creer que la están evadiendo. Y entonces, se crean toda una serie de otros mundos, de posibilidades para después de la muerte. Entre los grupos mesoamericanos, grupos mayas, zapotecos, mixtecos, toltecas, y huacanos, etcétera, etcétera, y los mexicas, que es lo que yo trato principalmente en mi libro, pues, no eran ajenos a esta inquietud y a este pensamiento. Ellos también crearon una serie de mundos posteriores a la muerte. Nada más que, y aquí viene una gran diferencia de nuestro mundo prehispánico con el mundo, digamos, europeo que va a entrar en el siglo XVI. La diferencia en este aspecto es la siguiente. Ustedes saben que, según el cristianismo, hay, al morir, varias posibilidades. Se puede ir al cielo a gozar eternamente, se puede ir al infierno, ahora sí que a costarse eternamente, o se puede ir también momentáneamente al purgatorio. Eso es lo que nos relata el pensamiento principalmente cristiano, ¿no? Como vemos, está basado fundamentalmente en la manera en que te comportas, es decir, es de orden moral. Te portas bien, vas a gozar, te portas mal, vas a sufrir, ¿no? El mundo prehispánico era muy diferente. No había esta concepción así tan tajante, digamos, con estas posibilidades, sino que lo que calificaba principalmente, y lo vemos entre los mexicas o aztecas, era la forma en que morías. Es decir, la forma en que morías era la que iba a determinar el lugar a donde se iba a ir. Así, si moría en la guerra, en combate, entonces se dedicaba a ese guerrero muerto, a sus esencias, y acompañar al sol en una parte de su recorrido. Entonces nos dicen las viejas crónicas cómo estos guerreros acompañaban al sol desde el momento en que salía por el oriente y cómo iban acompañándolo, entonando cantos guerreros, etc., hasta el mediodía. ¿Por qué hasta el mediodía? Porque el oriente era el rumbo masculino del universo. A partir del mediodía, quienes acompañaban al sol hasta el ocaso, hasta el poniente, eran las mujeres, sobre todo las mujeres muertas en parto. Ustedes decían, bueno, pero ¿y por qué? Los otros, está claro, eran guerreros, habían muerto en la guerra, o el sacrificio, lo que fuera. Pero, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres muertas en parto se consideraban guerreras. Si morían en el trance de Dara Luz, entonces se consideraban que habían muerto en la guerra. Por lo tanto, se les llamaba mocihuakesque, es decir, mujer valiente, cihuateteos, mujeres diosas, y acompañaban al sol, como digo, hasta el ocaso. Entonces, de todo esto, hablamos en muerte afilo y auxiliada en este. Vamos a comenzar para pasar algunas vistas en las que ustedes puedan ir viendo algunas características de estos aspectos de la muerte. Aquí, esto es del códice, en donde vemos cómo la chica ya está esperando y de inmediato vemos la presencia de la muerte. Ahí está mi planteguncia, el señor del mundo de los muertos, que ya está vigilante de lo que pueda ocurrir y de cortar la vida del niño. Pero, arqueológicamente, hemos podido encontrar, por ejemplo, verdaderos áreas, verdaderas áreas de enterramientos, por ejemplo, en Tlatipo, en el estado de México, no muy lejos, aquí por Cuatro Caminos, en donde se encontró en este sitio una cantidad de tierros enormes. Como ustedes pueden observar aquí, hay esqueletos colocados, por ejemplo, acá en esta posición, ven el cráneo, el cuerpo, pero noten que muchos de estos esqueletos van acompañados de ofrendas, es decir, de cerámica, seguramente conteniendo alimento, con agua, u otras bebidas, en fin, ya desde el año 1000, antes de nuestra era, fíjense, que es cuando corresponden estos entierros, vemos que ya hay este culto y de acompañar al muerto con ofrendas para que puedan hacer el viaje a los destinos que se les depara. Uno de ellos, como decía, era el de los guerreros, ¿no?, acompañado al sol. Otro era ir al Tlalocan, es decir, ¿quiénes iban al Tlalocan? Los que morían en relación al agua. ¿Por qué? Porque era el lugar en que vivía el dios Tlalocan, el dios del agua. Entonces, quienes morían asociados al agua o por causa del agua, ahogados, hidrópicos, etc., esos tenían que ir al Tlalocan. Y había un tercer lugar, que era el Mictlán. Al Mictlán iban todos aquellos que morían de cualquier otra forma, en un accidente o lo que fuera, pero que no estuviera asociado ni a la guerra ni al agua. Entonces, me imagino que eran de los más abundantes, ¿no?, porque, pues, se podían morir de cualquier otra enfermedad o por otros hechos, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo ya desde entonces, desde el año 1000, antes de nuestra era, tenemos estas presencias de que acompañen al individuo según el destino que le corresponde, ¿no? Aquí tenemos esta pequeña mascarita, está aquí exhibida en el Museo de Antropología. Esta mascarita, véanla porque tiene algo interesante. Primero vean que la cara está dividida, es decir, la mitad de la cara tiene piel, se ven los labios, se ve el ojo, pero la otra mitad está descarnada, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que simboliza? Significa precisamente lo que, digamos, lo que ellos consideraban una de las dualidades primordiales del mundo prehispánico, la dualidad vida-muerte, es decir, ahí vemos esa parte con vida, con piel, etcétera, y la muerte ya descarnado, ese rostro, ¿no? Pero, ¿de dónde salía esa idea? Pues, de lo que ellos veían diario, cotidianamente, el hombre campesino veía cómo a lo largo del año había una temporada de lluvias en que todo florecía, florecían las plantas, florecían lo que había enviado el agua para esto, pero también había meses en los que venía la temporada de secas, ya no llovía, venía el frío por lo general, los árboles perdían su perdón, etcétera, o sea, era la temporada de muerte. Entonces, de esa observación cotidiana, diaria, que hacía sobre todo el hombre del campo prehispánico, pues, era de donde salía este concepto dual tan importante en la historia antigua de nuestro país. Esta es una de las expresiones de la muerte más interesantes, porque es de las más antiguas. La otra, la más carita, tiene, claro, se encontró el fratílco en el sitio que estábamos viendo, por lo tanto, tiene más o menos mil años antes de nuestra era de antigüedad. Esta es posterior, pero es de las primeras representaciones en que vemos el esqueleto entero. Vean ustedes, este esqueleto está sentado, ¿verdad? trae una especie como de máscara en el rostro y procede de izapa en chapas y corresponde al año 250, 300 antes de nuestra era. O sea, que tiene, imagínense, más de 2 mil años de antigüedad. O sea, es el cordón umbilical que, digamos, que expresa que este niño acaba de nacer, acaba de tener vida de, viniendo de la muerte. Y hay algo que todos ustedes seguramente lo han visto mencionar, la famosa tumba de Palenque. Aquí, en la sala maya, hay una reproducción muy buena de la tumba, casi a escala natural. Es un edificio, como pueden ver, en plena selva charleca. Esta tumba, quiero comentarles que corresponde a lo que llamamos los arqueólogos del periodo clásico, o sea, que más o menos, ya dije la fecha en que vivió Pacal, pero más o menos es de 600, 700, 800 de nuestra era. Pero, en Oaxaca, también se han encontrado una cantidad de tumbas en los pueblos zapotecos y misjecos. Entonces, entre los zapotecos, tenemos aquí, vean, la entrada a una tumba hecha con enormes piedras, que para no verlas deben haber hecho un verdadero esfuerzo, y con cámaras interiores donde se colocaba al individuo muerto. Aquí tenemos también en Sachila, en Oaxaca, lo que es el interior ya de una de las paredes de la tumba, de una de las tumbas de Sachila, donde vemos un esqueleto representado en esa pared. ¿No? Tenemos, vean ustedes, también de Oaxaca, pero ya del año 800 de nuestra era, tenemos este, este, este rostro que también pueden observar aquí en la sala zapoteca, en donde se ve nuevamente el rostro dual, es decir, esta parte con la vida, esta parte con la muerte, que como ven, lo vimos mil años antes de nuestra era, ahora lo vemos mil ochocientos años después. es una presencia constante de estos conceptos acerca de la vida, de la muerte que conforman esta dualidad tan importante del mundo prehispano. Y pasamos a Tula, en donde, en Hidalgo, en donde encontramos este cráneo, por ejemplo, hecho en barro, de un tamaño natural y perfectamente elaborado con todas las características de un cráneo humano. Este, posterior, pertenece más o menos al año 1000 de nuestra era. Tuve la suerte excavando en Tula, es como ustedes saben, la ciudad dolteca por excelencia, encontrar esto. Pero, ¿qué es esto que estamos viendo? Además, es un saumedio. El mango, como ustedes ven, acá, este, tiene, esto creo que ya no funciona, pero bueno, el mango, esta parte, digamos, alargada, todo está hecho en barro, pero tiene forma de fémur y de ahí se tomaba esto con el recipiente en forma de cráneo para colocar a su interior el copal y usarlo, este saumedio, en determinadas ceremonias. Entonces, ven ustedes cómo esta expresión de la muerte se va dando de una manera significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, esta pieza que es única. El artista prehispánico que la hizo realmente captó la esencia del devenir del hombre, de su proceso desde el hombre que nace joven hasta el que muere. Vean ustedes, en el centro, pintado en rojo con vigor y demás, hay un hombre joven. Después abrió y ven ustedes en amarillo lo que es un anciano, es decir, el hombre con arrugas, desdentado y demás. Y más hacia afuera ven ustedes en tono blanco al hombre muerto. O sea, todo el ciclo de vida se expresa en esta pieza realmente impresionante. Y en Veracruz vemos también una de las mejores expresiones del Señor del Mundo de los Muertos de mi plantecuto. En el Sabotal, un sitio veracruzano, se encontró esta pieza en barro de el Señor del Inframundo, pero vean ustedes, sentado en su especie de trono, ¿verdad? Muy bien ataviado, pero con una expresión de, digamos, es un individuo descarnado, con un tocado impresionante allá arriba, ¿verdad? Un adorno, un sombrero ahí muy elaborado. Y vemos además las características propias, ese rostro con sus orejeras, ¿verdad? Adornado, es realmente de las mejores expresiones que se han encontrado del Dios del Mundo de los Muertos. También en Veracruz y rodeando al Señor del Inframundo, a esa pieza que vimos antes, estaban las Iguateceos, estas mujeres muertas en parto que comentábamos y vean ustedes cómo se les representan, ¿no? Traen su faldellín, el busto descubierto, sus adornos, pero vean, tienen los ojos cerrados y vienen entonando cánticos. O sea, están y forma parte también de acompañar, como dijimos, al sol hacia el ocaso, hacia el inframundo, ¿no? Son piezas grandes, una altura digamos considerable y varias de ellas rodeaban al Señor del Inframundo. Otra figura veracruzana, ¿verdad? Esta calaca que se les dice pues sentado allí la impresión que se estuviera riendo y también su tocado muy elaborado. Y pasamos a Rubíxica donde podemos observar a Coyolxauqui. Recuerdan ustedes allá por 1978 se hizo el hallazgo de esta pieza y vean lo que representa. Representa a una deidad lunar que es la luna. Coyolxauqui es la luna pero noten que está decapitada y está desmembrada. O sea, sus brazos y sus piernas están separadas del trono. la sangre del punto de las mutilaciones pues mana también en un momento dado. ¿Por qué se le representa así? Porque hay todo un mito en ella se controla el templo mayor al pie del templo mayor del lado de Cuchillo coste del dios solar y hay un mito que nos relata como hay un combate una guerra entre el sol y la luna y sale triunfante el sol la vence la decapita y arroja el cuerpo el cual se va desmembrando en el cerro de Coatepec en cercano a Tula. Entonces pues vemos como el mito también es una expresión muy importante por lo medio de la cual se nos relata muchas de estas concepciones sobre el mundo de la muerte. Vean esta figura que interesante ha de tener unos 40 centímetros de alto más o menos 50 y representa a una de estas mujeres muertas en el parto ven ustedes que está también descarnada su tocado son pequeñas cadaveras trae un collar de manos y como que esa principal otro cráneo muy realistas estos cráneos y pues todas estas piezas salvo Coyo Chapi que están en el Museo del Templo Mayor pero estas que estamos viendo pueden verlas aquí en la sala mexica en este caso vean un aciguateteo también con su falde yin su pecho despierto y el rostro descarnado aquí vemos otra deidad que es la coaclicue con su falda de serpientes que eso es lo que significa coaclicue y la vemos también descarnada con el rostro inclusive traía adornos originalmente cuando esta procede de muebla y también está aquí en la sala mexica todas estas piezas que estamos viendo ahorita al ser mexicas quedan entre el año 1325 más o menos al 1521 que como saben es el año en que se realiza la conquista de México aquí también en el templo mayor podemos observar este altar es un altar digamos de unos 6 metros por lado pero vean ustedes está decorado con cráneos hechos de esculturas en piedra verdad con cal blanqueados y son más de 240 cráneos por sus tres lados esto lo pueden ver también en el templo mayor de Teno Esticla a un lado de la catedral bueno aquí no ven nada esto es la nada pero bueno originalmente si se veía un roso que aquí yo creo que no lo distingue pero está ahí ya alguien apuntó creo que fue el mismo Mictlantecutre apuntó donde está el rostro estábamos excavando allí uno de los arqueólogos de Ricardo López Muján y de repente todo el nodo permite en un momento dado que se asome ese ese rostro que ustedes ya lo van a ver mucho mejor aquí está verdad y empieza a verse que es un individuo descarnado este personaje aquí también volvemos a la nada pero hay una de las garras tenía sus garras levantadas esta es una de las manos ahí vemos algunos de los dedos verdad y finalmente era esto figuras de uno setenta de alto es un tamaño natural prácticamente verdad mostrando al señor del infrano entonces aquí lo vemos de frente aquí de costado se encontraron dos de estas piezas y también en Tlatelolco ciudad gemela de Tenochtitlán que queda aquí también debajo de la Ciudad de México tenemos estas grandes ollas con esqueletos colocados en su interior esto también pudimos excavarlo y ya se han hecho también exhibiciones de estas piezas ¿por qué estas grandes ollas? porque la olla representa la matriz y se consideraba que al morir el individuo regresaba a digamos a la matriz original entonces por eso estas ollas juegan ese papel y vemos a los individuos colocados adentro de ellas y pasamos a lo actual o sea todas estas expresiones que varían mucho a veces pensamos que nada más hay una sola forma de poner los altares de muertos no tienen una variedad enorme según la región en Izúcar de Matamoros en Puebla es maravilloso como representan con telas ¿verdad? son verdaderas joyas como lo hacen y aquí vemos lo muy conocido o sea como se le ponen los alimentos al personaje lo que comía lo que se bebía que a veces no era poco sobre todo tequilita o un poquito y claro el papel de China que juega un papel de allí muy importante esta también es de otra región vean ustedes mucho más sencilla digamos y tenemos esta con la flor de Zapazuchi la que por cierto se le pone siempre un caminito porque ese camino es el que guía a las ánimas cuando regresan a final de octubre principios de noviembre para que puedan llegar al altar bueno creo que esas son todas y entonces pues la idea fue darles esta idea general de lo que era el mundo prehispánico y sobre todo con motivo de esta edición del CONAFE y el Fondo de Cultura Económica pues ahora vuelven a poner en manos de todos nosotros lo que son por lo que es una de las expresiones más amplias más profundas del mundo prehispánico y que como ustedes ven todavía continúa con las variables que los siglos conllevan pero que todavía tienen cierta presencia pues muchas gracias aplausos 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 aplausos